Música Quemándome un gallo, vio mi vida en diez segundos Lo bueno y lo malo se mira claro entre el humo Estoy avanzando con mi gente y eso no se va a acabar Música Cuando toca, toca, reseño prendiendo un chorro Y aquí no hay descanso, siempre ando tumbando doros Para que respeten y sepan que nos vamos a dar notar El tiempo se acaba, no te devuelven segundos Ya gasté mis metas, ahora siguen nuevos rombos Todo queda claro, ya me hice rey de este mundo Y soy el mejor en los corridos que ninguno Ea, representando los corridos tumbados viejones Música Me comí todo un género entero en diez segundos Le saltaba estilo, se lo poseía a ninguno De los que me copian, se compara que nadie me va a quitar Música Les faltó cabeza, ahora ya no suena ninguno Los tiempos cambiaron, no, yo los cambié de rumbo Pero eso no importa, mejor quédense en los hoyos Vale más cantar que hablar y escribanme algo duro Música 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 Música